Música Me monto en mi carro con mi chica al lado Vamos a paseo por mi barrio Tomando cervezas, tomando burritos Eso es la vida, eso es la vida Eso es la vida, disfrutando el día Con mi compi de mi barrio, hablando tonterías La vida es pacota para curar todos los días Eso es la vida, eso es la vida Estar corriendo y pasando el tiempo Y por las noches la bola por allá Estar corriendo y pasando el tiempo Y por las noches la voy a borrachar Vamos a brindar Para que un paso cierre Música Hoy estoy aquí, borracho y loco La vida está pasando poco a poco Tomando un trago conmigo en la boca Eso es la vida, eso es la vida Tomando las copas todos los días No pensando en mañana, qué porquería Así pasamos los putos días Eso es la vida, eso es la vida Estar corriendo y pasando el tiempo Y por las noches la voy a borrachar Estar corriendo y pasando el tiempo Y por las noches la voy a borrachar Vamos a brindar Para la fruta sociedad Vamos a brindar Vamos a brindar A la fruta sociedad Vamos a brindar A la fruta sociedad Hoy estoy aquí, borracho y loco La vida está pasando poco a poco Tomando cerveza, jugando porritos Eso es la vida, eso es la vida Tomando las copas todos los días No pensando en mañana, qué porquería La vida está copa, va a curar tu día Eso es la vida, eso es la vida Tomando las copas todos los días Y por las noches la voy a borrachar Y por las noches la voy a borrachar Y por las noches la voy a borrachar Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar